Chabalita Pantoja y Alberto Isla aseguran seguir juntos a pesar de sus caras de enfado viajando a Cádiz. Los momentos de tensión entre Alberto Isla y Chabalita Pantoja son máximos y su relación pasa por uno de los peores momentos. La llegada de Alberto Isla a España tras su expulsión de supervivientes ha sido de lo más turbulenta. Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez pudo ver una serie de vídeos en los que se hablaba de supuestas infidelidades por parte de su pareja. Chabalita Pantoja. De hecho, una de estas supuestas infidelidades es de las más cuestionadas porque la propia implicada confirmó que había dormido en la misma habitación que el chico. Alberto Isla apenas se podía creer lo que estaba viendo porque acababa de llegar de Honduras y se sentía ligeramente engañado. A juzgar por sus palabras. Terminaron la gala dándose un beso pero la noche no prometía ser demasiado buena. Según han confirmado en varios programas de Telecinco. La pareja decidió no dormir junta en el hotel y, Kiko Hernández comentó que tuvieron una fuerte bronca por teléfono. Sin embargo, por la mañana sí que se reencontraron y pudieron hablar algo más tranquilos. Juntos, viajaron a Sanlúcar de Barrameda, donde tienen su casa. Y se encontraron con los micrófonos de Sálvame. Omar Suárez les preguntaba cómo estaban pero las caras lo decían todo. Ellos, sin decir ni una palabra, dejaban muy claro que las cosas no iban bien porque Alberto Isla tenía un rostro de enfado muy visible. Ella sí que ha hablado. Kiko Hernández decidió llamar a Chabalita Pantoja y ésta, finalmente, decidió coger el teléfono y decir cómo se encontraba. Todavía estoy con Alberto y hasta que no hablemos todo bien, así va a seguir siendo. Además, en sábado Dilax contarán con la presencia de Toni. El supuesto amante de la joven, a lo que ha comentado, quien tenga hambre, que coma. Habrá que esperar para ver cómo termina el asunto.